¡Hola! ¡Hola! Tengo hambre. ¿Tienes hambre? ¿Me llevas al burger? Sí, claro, vamos al burger. Vamos a ver si aquí en el espacio hay algún burger. Vamos a ponernos el traje facial. Vale, venga, vamos a ponernoslos. Vamos a ponernos el traje espacial. Vamos a ponernoslo. Y vamos a coger. ¿Vamos a salir fuera? Sí. ¿Me llevas encima? Sí. ¿Me llevas encima? Sí, claro, monta. ¿Hemos llegado? Uy, qué volcán. Pues vamos a coger el cohete. ¿Por qué cogemos el cohete? ¿Es que aquí no hay burgers? No. Ah, vale, vale. Pues hazla, hazla cuenta atrás, que despegamos. Tres, dos, uno, despegamos. ¡Puuu! 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 Gracias por ver el video.